Nos vemos obligados para que se cumpla la Constitución Política del Estado, para que se cumpla la ley que acabo de mencionar, realizar una acción de inconstitucionalidad a la ley hasta que no exista la consulta previa a todos los habitantes que están en este momento en la zona de Tariquía. El senador nacional por el Departamento de Tarija, Fernando Campero, informó que en las próximas horas presentarán una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional para evitar las actividades petroleras en la Reserva Biológica de Tarquía. Esta determinación de los parlamentarios fue a consecuencia que el mandatario de Estado este fin de semana promulgó dos importantes leyes nacionales en la ciudad fronteriza de Bermejo para intervenir con actividades petroleras dentro de la Reserva. ...una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional porque no puede saltarse la Constitución Política del Estado en su artículo 385 ni todo lo contemplado respecto a áreas protegidas en la ley de hidrocarburos, en la 3038 que está vigente desde el año 2005, no nos olvidemos. El parlamentario aseguró que con esta acción de inconstitucionalidad se busca evitar la intervención del gobierno dentro de la Reserva sin antes realizar la consulta previa y la aceptación de las familias afectadas por este importante proyecto. Un delito, ya están acostumbrados, lo han hecho con el referéndum autonómico, con el referéndum constitucional, con el no, 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 con el 21F, ya sabemos, pero el Tribunal Constitucional tendrá que dar su claridad referente a la Constitución Política del Estado en el artículo 385 y a todo lo establecido, a los cuatro artículos establecidos en la ley de hidrocarburos. de la ley de hidrocarburos.